La apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba favorecerá sin duda a industrias como la del tabaco. Con el levantamiento de restricciones, los ciudadanos estadounidenses que visiten la isla podrán regresar a casa a partir de ahora con hasta 100 dólares en tabaco y alcohol. Los puros cubanos que entren en los Estados Unidos deberán ser, por el momento, para uso personal. Agricultores, agencias de viajes y compañías de energía están ansiosos por el levantamiento del embargo.